Los padecimientos oculares más comunes susceptibles de ser tratados por el médico oftalmólogo o por el licenciado en optometría son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La hipermetropía es un padecimiento caracterizado por una disminución en la agudeza visual en visión lejana con una buena visión cercana. La hipermetropía por el contrario es una enfermedad en la cual el paciente puede tener buena visión lejana pero mala visión cercana. Y por otro lado el paciente con astigmatismo tiene distorsión visual tanto en terrenos de visión cercana como visión lejana. Estos tres padecimientos pueden ser corregidos mediante diferentes técnicas. Por supuesto las medidas clásicas han sido y serán durante muchísimos años todavía el uso de anteojos o lentes de contacto. Sin embargo en la actualidad contamos en nuestro arsenal terapéutico con la cirugía refractiva con eximer láser el cual es un procedimiento que genera disgregación molecular en capas superficiales de la córnea sin generar calor en un procedimiento rápido completamente seguro de tan solo 15 minutos con lo cual podemos eliminar completamente la necesidad del uso de anteojos o lentes de contacto.